Hola amigos, bienvenidos a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotas a crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotas a crisis sin duda, en mi canal de youtube, en el video principal tengo un video explicando que porque es la mejor pagina, y aquí en derrotas a crisis, en afiliados, vienen videos de ayuda, lo podéis hacer un vistazo y verlo, en este video vamos a ir con el apartado de pagos, y os voy a enseñar un pago que recibí el viernes, este estamos a día 28 pero recibí el día 26 de un pago que pedí el martes, que fue el martes, era día 23, y lo recibí 3 días después, para que lo sepáis que esta página sigue pagando, entonces os voy a enseñar ahora el pago, este post os lo voy a dejar debajo del video para que deschue un vistazo el que no la conozca, y os podáis registrar, os lo diré como registrar, y también os voy a dejar derrotas a crisis afiliados, para que se podáis registrar también y empezar a conseguir referido a través de la web, y trabajan las mejores páginas, entonces, como veis, aquí tengo ya mi correo abierto, y como veis aquí, ya tengo 17,21 dólares, lo recibí el viernes, para que lo sepáis, entonces, como estáis viendo aquí, pues, os voy a enseñar ahora mi cuenta de Paypal para que lo veáis, entonces, nos vamos a ver, aquí, que lo tengo abierto, y como veis aquí, ya está recibido, y ya lo tengo en mi cuenta de Paypal, para que veáis que esta página sigue pagando, y que es muy fiable, entonces, junto a Neobux, Mudet, Reciclix, etc, etc, que todas esas páginas, estamos trabajando en derrotas a crisis, son muy fiables, y todas las páginas que no he nombrado, que estamos trabajando ahí, son todas fiables, y llevamos tiempo probándolas, entonces, como he dicho, aquí os voy a dejar el post, os voy a dejar también derrotas a crisis afiliados, para que hacerle un vistazo, y poder registrar, que aquí, como os dije antes, en vídeos de ayuda, le podéis echar un vistazo, y ver cómo registrarlo, y cómo meter vuestros links, etc, etc. Poco a poco, iremos subiendo más vídeos, explicando la página, para que lo sepáis, entonces, le podéis echar un vistazo, y aquí, en el post, a ver si, si quiere ir para atrás, aquí después de ClickSense, abajo del todo, le podéis echar un vistazo, y aquí están los pagos que he recibido, como estáis viendo, y aquí, para registrarte en la web, aquí en derrotas a crisis, te dejamos unos banners, y unos botones, por la web, te recomiendo que siempre te registres en la página, a través de derrotas a crisis, para registrarte a través de las personas que trabajan a derrotas a crisis, eso es muy importante, ¿por qué digo eso?, porque estuve una gran familia, y aquí nos ayudamos entre todos, y aquí, entonces, si alguien os trajo a este vídeo, o a este post, lo más normal es que se registre a través de esa persona, no a través de mí, que ha hecho también su trabajo, entonces, es muy importante, aquí tiene un vídeo también explicando la página, por si les quede echar un vistazo, y aquí tenéis el post, y ya os he enseñado el pago que he recibido, que sigue pagando esa página, yo, hace muy poco, compré una membresía, que me costó 17 dólares, y como veis, yo ya lo he superado, y a partir de ahí, hasta el año que viene, son todas ganancias para mí, como veis, se consigue muy pronto, yo creo que hace un mes, o algo así, es cuando compré una membresía, un mes, un par de meses, compré la membresía, y fija de todo lo que nos queda ahora, 10 meses por delante, para hacer todas ganancias, y se gana bastante dinero, en esa página, se la sabemos trabajar bien, que os lo explicamos también, en derrotas a crisis afiliadas, bueno, como digo en todos mis vídeos, si no estás suscrito a mi canal, se puede suscribir para saber, cuando haces los vídeos, y me podréis dar ese edito que está para arriba, no os cuesta nada, me hacéis un favor un montón de grande, gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, venga, adiós.